Carlos Juan Viera comparte sus inventivas en el patio de casa con varios de sus compañeros y su meta inmediata es poder viajar a México para cumplir con el contrato que firmó antes de la pandemia con los haraperos de Saltillo. Esperamos que me favore de Dios que todo salga bien, como pasa la pandemia que me puedan comprar aquí por Saltillo. Nunca me he descuidado de la preparación, siempre he estado haciendo algo en la casa junto a mi hijo y nada, preparándome para lo que viene. Otros de los peloteros de las Tunas llegan hasta su pequeño gimnasio para acompañarlo y buscar su puesta en forma de cara a la Serie Nacional 60. El año pasado tuve un año bastante bueno, gracias al entrenamiento de Vieri y después de Correa en el estadio. Este año vengo por más, vengo a luchar, a ayudar a mi equipo, a volver a clasificar y tratar de volver a ser campeón con lo que pide el equipo de las Tunas del pueblo. Tengo que esforzarme bastante ahí para poder ganarme un puesto en el equipo y poder jugar bastante en esta Serie Nacional. ¿Qué representa para ti estar entrenando al lado de peloteros ya consagrados como Carlos Guambiera? Para mí es un gran orgullo porque además de ser buenos atletas, son también buenos compañeros y es un orgullo tenerlo aquí también como vecino, en esto de quédate en tu casa. Entonces nos reunimos todos y tratamos de hacer todo lo posible por entrenar de la mejor manera. El béisbol tunero tiene el reto y compromiso, a pesar de tanto tiempo fuera del terreno, de mantenerse entre los mejores equipos de Cuba. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.